Una aventura En mi cabeza por mil años sonarán Todo este tiempo no fue un sueño Con las canciones nos pudimos escapar A estos rincones de colores O de algún día volveremos a jugar Un mes o tres mil meses Juntos vamos a intentar Hey, 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 que nada te da miedo Hey, hey, solo atrévete el primero Hey, 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 conquistarás tus sueños Hey, hey, solo atrévete el primero Hey, 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 que nada te da miedo Hey, hey, solo atrévete el primero Hey, 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 conquistarás tus sueños Hey, hey, solo hable verte primero Ya no mueres y nos caemos, wow, wow Lo que importa es volverse a levantar Y damos cuenta que aprendemos, wow, wow Eso que no se gana en cualquier lugar Y si luchando me divierto, wow, wow Otras mil cosas puedo intentar Y mientras juntos siempre estemos, wow, wow Nadie nunca nos podrá parar Cada vez son tres mil veces Juntos vamos a intentar Hey, 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 que nada te dé miedo Hey, hey, solo atrévete primero Hey, 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 conquistarás tus sueños Hey, hey, solo atrévete primero Hey, 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 que nada te dé miedo Hey, hey, solo atrévete primero Hey, 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 conquistarás tus sueños Hey, hey, solo atrévete primero Hey, 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 que nada te dé miedo Hey, hey, solo atrévete primero Hey, 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 conquistarás tus sueños Hey, hey, solo atrévete primero Yo, yo, **** Tienes que llen Tienes que llen impactful Teo, yo, tu, tus sueños Gracias por ver el video.